¡Sí! ¡Qué hermoso es el Ecuador otra vez, mira! El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es el país Esas son las banderas peruanas, hijo, póntelas del Ecuador Vamos a hacerlo bonito, mira qué sabor Dale el sabor, 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 dale el sabor Va dedicado para el traidor Guzmán y la banda de San Juanito Tianguis Bandalco Que hoy están con nosotros, como siempre, un gusto verlos La banda Poblanda baila bonito, mira Banda de Ecuador Banda de Ecuador, mira La rola que anda por todo el ticto La busca, la busca y no la encuentra, papi Ahí le va Un éxito más este sonido, mira ¡Chaca, chaca, 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 Romero de Corazón, mi vida. Cantote de Padre Mía por hacerte sufrir. Esta noche, pero todo el barrio como el Chiega, no tengo que cubrir los chulos de los 1, 5 y 2, 1, 6 y 7. Nueva Romero, de Carazón, ya presente. ¡Alza morir! Esta noche contigo, con quinto rumbo a toda la perra vida. Todos los dejados, el topo. Este es Pachuco, el famoso vara, vara, vara. Este es Luis. La banda de Tocinco del Valle, la banda de Obochistán Guerrero y Malzingo. La banda de Catorce, un sorrella presente contigo. La familia de Tocinco del Valle. ¡San, san, 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 san! ¡Aquí es famoso, qué famoso, dice! ¡Venga con sabor para uno más famoso que conocido traidor, Guzmán! ¡Ese veneno Simba! ¡Veneno Salvador Alejandro Muñeco! ¡Guay! ¡Ese Calleca, ese famoso chiquito! ¡Ese conoce con el Raider! ¡Chaca, chaca, 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 ch Y se pensaron que ni íbamos a unir, se desesperaron porque estamos aquí Ya llegó la cuatro para el web y Leo Eli Ese que usamos rico, chamecos, cantada, atolío, chapulín Ese es Luis Gey, Lili, Jenny Y los que pasaron todo el barrio de la cuatro Vengan para el bandito Yeah, 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 yeah La cuatro ya presenta con nosotros, ¿verdad? Venga para el mero, mero Esta noche es Pachucín El truco de los mero, mero, fris Y se ves como siempre Rocio Ortiz La familia Ortiz está presente El DJ más joven de Nueva York DJ Jey, el famoso, pero puro famoso Vamos a volar Chaca, 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 chaca La macarena de recuerdo Chaca, 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 chaca ¡Venga, Juanito! 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 ¡Venga, Juanito!